Aunque parirse ha considerado un acto tan natural como el comer o el dormir, lo cierto es que tampoco está libre de mitos, falsas creencias y otros bulos que no ayudan en nada a la tranquilidad de las embarazadas. Por eso hoy te traemos los 8 mitos más absurdos sobre el parto. ¡Que no te engañen! La bolsa dentro del útero que mantiene al bebé a salvo en su piscina de líquido amniótico se puede romper antes del parto de manera espontánea o no romperse en absoluto. Pero aunque lo hayas visto en películas una y otra vez, la verdad es que aunque rompas aguas en casa no tienes que salir corriendo hacia el hospital gritando de dolor y sujetándote la tripa con una mano. Desde que se rompe la bolsa, que además va poco a poco, hasta que empiezan las contracciones de parto puede pasar un tiempo. Así que tranquila, a menos de que no tenga un color claro u olor normal, te da tiempo a hacer la maleta y a salir para el hospital tranquilamente. Pues no siempre. Es muy fácil confundir las contracciones de parto de las contracciones de Braxton Hicks, que se producen espontáneamente antes incluso meses del alumbramiento y que sirven de entrenamiento muscular de la zona. Se diferencian en varias cosas. Son molestas pero no dolorosas, son irregulares en intensidad y frecuencia y desaparecen después de un tiempo. Para aliviarlas puedes cambiar de postura, tomar una ducha caliente e intentar beber agua más regularmente, ya que una de las causas puede ser la deshidratación. Con la alta medicalización del parto, las cesáreas han vuelto más y más comunes y sobre todo cuando el bebé viene de nalgas. Sin embargo, la tendencia se está revertiendo gracias al rescate de ciertas técnicas antiguas como el volteo exterior del feto o los partos asistidos por profesionales entrenados en este tipo de nacimientos. Así que si tu bebé viene de nalgas, no desesperes. Aún hay una oportunidad de tener un parto natural. Si tienes tatuajes en la zona lumbar, seguro que has escuchado que te olvides entonces de la epidural. Pues nada más lejos de la realidad. Esta anestesia se introduce entre dos vértebras y llega a la zona epidural. Y aunque es cierto que la aguja puede introducir restos de tinta en tu columna, es fácilmente solucionable gracias a una pequeña incisión en la piel previa a la introducción de la aguja. De esa manera no arrastrará consigo ni un ápice de tu tatuaje. Como te contábamos antes, las directrices de la OMS se basan en la reducción de la práctica de cesáreas, así que lo que antes era una cirugía segura ahora no lo es tanto. De hecho, si el embarazo transcurre con normalidad y tanto el bebé como la madre están preparados, se intentará un parto vaginal por encima de la cesárea, minimizando la intervención médica durante el parto para evitar la rotura del útero. La desproporción fetopélvica es algo relativamente raro que muchas veces provoca partos algo prematuros, lo que favorece la expulsión al no alcanzar todo su tamaño. Además, la pelvis no es una estructura rígida y se puede favorecer su apertura en determinadas posiciones, como ponerse de cuclillas o hacer movimientos rotatorios con la cintura, que ayuden al bebé a terminar de encajarse adecuadamente. También es recomendable realizar ejercicios de yoga previos, que ayuden al estiramiento de los músculos y ligamentos de la zona. A ver, está claro que parir se puede hacer en casa con ayuda de una matrona especializada en este tipo de partos y puede ser una experiencia de lo más gratificante y tranquila. Sin embargo, debes saber que por muy sana que estés, todo puede complicarse en cuestión de minutos, poniendo en peligro tu vida en la del bebé. Si lo que buscas es una experiencia más natural, existen clínicas donde practican partos no medicalizados, pero con todas las garantías médicas para atenderte a ti y a tu hijo. La episiotomía es el corte del periné desde la vulva hacia el ano para agrandar la abertura del parto. Y aunque se crea que o es eso o un desgarro, lo cierto es que se pueden hacer varias cosas para facilitar la plasticidad de la zona tanto antes como durante el parto. Por ejemplo, puedes, como ya te hemos comentado, hacer yoga prenatal para preparar la elasticidad de la zona y practicar con una matrona especializada en qué momentos debes empujar y en qué otros debes pasar el impulso durante el parto, para darle tiempo a la zona a agrandarse por sus propios medios. Como ves, el parto es un proceso para el cual estamos perfectamente preparadas y sin embargo y en ocasiones nada bien informadas. Por eso no dejes que te engañen e infórmate sin miedo. El parto es tuyo.